Raíz cuadrada de 81 cuarenta y nueve avos, siempre que una raíz rodee a toda una fracción, esa raíz entonces la afecta a cada uno, al de arriba y también al de abajo. Ahora, siempre para hallar una raíz cuadrada, se buscan dos números iguales que multiplicados te de 81. Fácil, 9 por 9. No lo olvides, tienen que ser iguales. Así que toda esta raíz vale nueve, porque con el nueve salió. Abajo igual, ahora que me dé cuarenta y nueve. Fácil, 7 por 7. Cuarenta y nueve, por eso toda esta raíz vale 7. ¡Y listo!